Esta tarde en la Alcaldía de Gustavo Amadero se registró una tragedia, Luis Carlos Hernández, reportero de NMAS, nos cuenta Luis Carlos. Así es Juan Pablo, muy buenas tardes, pues un hecho muy desafortunado y es que en la calle Montevideo y calle 22 de Agosto de la Colonia Linda Vista, en la Alcaldía de Gustavo Amadero, se dio el aviso de que una mujer de 82 años había sido atropellada desafortunadamente por un familiar, quienes se encontraban en esta acera que tenemos en las imágenes, mi compañero Guillermo Carrillo haciendo algunas composturas, ellos trabajan y son dueños al parecer de esta refaccionaria que se encuentra también aquí en las imágenes, se encontraban haciendo una compostura al vehículo cuando este señor, también mayor de edad, pierde el control del vehículo y pues impacta a esta mujer de 82 años, quien queda prensada y desafortunadamente pierde la vida en esta zona, como tenemos en las imágenes, pues hay un dispositivo para poder hacer el rescate de los restos y poder hacer el traslado, ya se encuentra aquí el servicio médico forense realizando toda la inspección, el área está acordonada ante la vista de todos estos vecinos atónitos quienes dicen, pues conocen a estas dos personas, tanto al hombre como la mujer desde hace muchos años y que pues se trató al parecer de lo que pudo haber sido un accidente en el que esta mujer pues perdió la vida, la circulación está habilitada por el carril del metrobús en lo que está acordonada esta zona, mientras hacen el retiro, el traslado de este cuerpo al servicio médico forense y se realizan las periciales correspondientes, es un hecho muy lamentable pues donde esta mujer pierde la vida en este hecho, el reporte, la información que tenemos. Gracias Luis Carlos, a falta de la información o de la crónica oficial, pues pareciera que este vehículo, a la distancia un tipo taxi, se fue de reversa y se subió al poste y ahí quedó atorado, es decir, a gran velocidad seguramente la persona aceleró, muy probablemente por error, así seguramente ocurrió y ocurrió y pasó lo que pasó Luis Carlos. Así es Juan Pablo, y nos confirman que esta mujer pues era esposa del hombre de 81 años quien la atropella exactamente por un accidente con este vehículo, con este taxi y bueno pues aquí están los familiares, un hecho desde luego pues muy complicado por una parte pues por perder a esta mujer, a su madre y que se haga la investigación y el traslado pues de este hombre también para continuar con este proceso judicial, el reporte que tenemos. Gracias Luis Carlos, seguimos, seguiremos muy de cerca este caso, gracias.